En otros temas, California creó un sitio web sobre abortos que brinda amplia información sobre cuándo, cómo y dónde tener acceso a servicios para ese procedimiento. Es como un contrapeso a la prohibición de abortos, a la revocación del procedimiento por parte de la Corte Suprema. El portal incluso da la bienvenida a mujeres de otros estados. En California, a mujeres de otros estados que quieran interrumpir el embarazo. En el esfuerzo para que California sea un santuario para los derechos reproductivos, el gobernador Gavin Newsom anunció que hay un nuevo recurso. El estado lanzó una página web para que las personas puedan obtener todo tipo de información sobre los servicios de aborto, incluso para las personas que no viven en California y que desean venir a este estado para obtener el procedimiento. Y no tienen el dinero para los, cómo se dice, para los viles de medical y todo, y las mujeres necesitan decir qué quieren hacer con su cuerpo. En la página web abortion.ca.gov también está la información en español y hay secciones para ciertos grupos de personas como los inmigrantes o indocumentados y los menores de 18 años. El estado también ofrece ayuda financiera para cubrir los gastos de los servicios y para quienes no tienen seguro médico. Pero hay californianos que se oponen al aborto, como Reina Ramírez, quien dice que hace 13 años contempló practicarse el procedimiento, pero no lo hizo. Les puedo dar un consejo, no lo hagan, porque es una cosa de que van a lidiar con eso toda su vida, ¿me entiendes? Porque tú no sabes, ese niño, ¿me entiendes? Es una bendición. La información es confidencial y no se guardarán los datos de los usuarios. En la página web se hace una aclaración muy importante, que toda la información es genérica y no se brinda asesoría legal ni médica. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.